Quiero ponerles unas declaraciones de Abascal que yo creo que desaltan todas las alarmas y desaltan todas las alarmas después de la agresión de ayer de Marlaska y del delegado de gobierno a la gente que se manifestaba pacíficamente y sobre todo como los medios de comunicación pues hablaban de condenar la manifestación en vez de condenar a ese ataque a gente pacífica y sobre todo la utilización de gas lacrimógeno que nunca se utilizó contra los terroristas de los CDR Pero fíjense lo que decía hoy el señor Abascal, amigos, que es muy importante Escuchen la declaración En primer lugar no vamos a caer en la trampa que denuncian los sindicatos policiales del Ministerio del Interior que lo que pretende y de la delegación del gobierno que simpatiza con Bildu y que lo que pretenden es enfrentar a la policía con su propio pueblo Los servidores públicos van a seguir contando con nuestro apoyo y lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales y eso es algo que yo creo que cualquier funcionario público entiende Estamos al lado de la legalidad Quien no está al lado de la legalidad es el delegado del gobierno, el Ministerio del Interior y el presidente en funciones golpista Esos son los que están fuera de la legalidad Nosotros estamos absolutamente al lado de la ley Absolutamente al lado del respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la policía y absolutamente convencidos de la necesidad de defender la constitución Incluso, aunque algunas cosas no nos gusten Pero siempre hemos defendido la legalidad y lo vamos a seguir haciendo frente a un gobierno que en alianza con los enemigos de España ha decidido dar un golpe Bueno amigos, atención a estas declaraciones porque dicen que están de acuerdo con la legalidad y hablaba de que no van a caer en las provocaciones de los alborotadores pero ayer salió un vídeo donde se localizaron dos alborotadores Vamos a verlo porque ahí lo explican perfectamente Veanlo Pero hubo algo que me pareció un poco raro Aparte de la bengala, que son cosas que pasan en manifestaciones Fijaros en este chico, ¿vale? De repente aparece, se ve que no es de ahí y se dedica a dar empujones El chico dice, ¿pero qué coño estás haciendo, no? Iban a liarla Eran del partido contrario, estaban pagados allí por los jefes y querían armar una trifulca Evidentemente no es fácil Y más cuando tienes a un pueblo que no está ahí para liarla Pero fijaos, como llega, la lía Grita, Franco, no sé qué, no sé cuántos Y coge al primer chico que está ahí pendiente y le empuja El chico se para como diciendo ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué haces? Estamos aquí a otra cosa Y el gordito, pues se pone ahí como a ver qué puede hacer Yo ahí estoy muy pendiente Estoy pendiente de todo lo que está pasando a mi alrededor Y veo como su otro secuace me mira con una cara muy rara Una cara muy fea que no había visto en decenas y cientos de personas que había por ahí Yo no soy adivino Pero esto confirma los rumores Fijaos en este, el del gorro Fijaos la mirada del perro Pues ahí tenemos amigos Estas son denuncias que se han hecho De lo que pasó ayer Gente infiltrada que pretendía hacer la provocación Pero lo mejor de todo Ya que hoy pues ha habido Gente que se ha infiltrado para reventar la manifestación Es como una anciana, amigos Véanlo, a ver si nos ponen en el momento de la anciana Se enfrenta a estos grupos Que han provocado pues los diferentes altercados Véanlo ¡Véanlo, a ver si nos ponen en el momento de la anciana ¡Véanlo, a ver si nos ponen en el momento de la anciana! ¡Véanlo! 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 ¡V Pues amigos, la verdad que la superabuela ha estado de 10 directamente enfrentándose a los que pretendían reventar la manifestación. Porque es que la gente que estaba allí, cuando incendieron bengalas, directamente los silbaron. Porque esa gente se puso al principio y no representa a lo que se pretende. Y lo que pretendemos, amigos, es acabar con el golpe de Estado. No darle una justificación al golpista para que luego limpie su imagen ante la amnistía y la destrucción del Estado de Derecho. Señor Dalmau. Bueno, evidentemente, hoy también hemos visto cómo han tirado petardos. Y bueno, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a la Policía Nacional, pues tampoco han hecho casos. A final, en la calle Márquez de Urquijo, pues bueno, se han quedado solo unos grupos allí. Y bueno, pues prácticamente no ha pasado nada. Pero yo quería decir algo referente al tema de ayer, ¿no? Porque ha sido muy polémico lo que ocurrió ayer. Porque no era el mismo tipo de gente lo que había ayer que lo que había hoy. Hoy había muchos más jóvenes y ayer era gente mayor y gente de una determinada edad en la que probablemente nos encontremos nosotros, ¿no? En la rebelión. Pues que la orden que dio el señor delegado del gobierno, Francisco Martín, fue desproporcionada. Totalmente desproporcionada. Y lo estoy diciendo además con conocimiento de causa, puesto que también soy director de seguridad y profesor en todas estas cuestiones. Y además lo primero que se enseña, y además así están los comunicados de los sindicatos policiales, diciendo que esa orden desproporcionada que dio política, por supuesto, repito, política, para intentar de alguna manera acabar con esa manifestación de gente pacífica, repito, pacífica, que se estaban revelando contra el gobierno, no seguía ni siquiera los parámetros y los protocolos de actuación. Que, por hacerlo corto, especifican que si existe provocación, violencia o intento de agresión, tienen el deber, la policía, el deber de intervenir. Pero no dar la orden de emplear botes de humo directamente contra población que en ese momento está protestando, está desarmada y no está empleando la violencia. Francisco Martín, te has equivocado, tienes que dimitir y tu ministro también. Eso está muy claro. Pero vamos a que el mismo gobierno pueda estar metiendo en las manifestaciones a los votadores. Lo hemos visto constantemente, en muchísimas ocasiones, sobre todo en dictaduras bananeras. Pero también lo hemos visto en la propia democracia y en la dictadura. Se meten a los votadores para reventar la manifestación. Esto puede ser, porque ya lo dijo Sánchez, me acusarán de pucharazo, ya lo dijo. Y luego intentarán dar un golpe de Estado para reventar el resultado a las urnas. Sánchez puede estar utilizando estas manifestaciones que se le están yendo de las manos y que no lo esperaba. Para, mediante un golpe de falsa bandera, que hagan un acto muy, muy, muy llamativo. Lógicamente utilizando a sus cachorros, todo presuntamente. Y eso sea utilizado para blanquear la amnistía de cara a la opinión pública española y la opinión pública internacional. Quedando a la derecha como que ha intentado un golpe de Estado. O sea, como hicieron con el 11M, que ya lo hemos visto, vamos. Bueno, y además hay que decirlo. La experiencia nos enseña que estas cosas, la experiencia y la realidad, porque esto se estudia. Estas cosas, cuando son espontáneas, acaban desde dentro. Utilizando infiltrados, utilizando gente que está a sueldo de, porque no se puede acabar con ello desde fuera. Porque es una marea, una rebelión que va poco a poco incrementándose en el número, incrementándose en las acciones y que puede acabar con su gobierno. La única manera de utilizar a miembros que están dentro, repito, dentro de esas manifestaciones, dentro de esas organizaciones y dentro de lo que pudiera haber para acabar precisamente con lo que hay de una forma espontánea que se está organizando o que se está plasmando en la calle. Esto es de manual, pero de manual y de experiencia que tenemos muchos. Acaban con ello desde dentro, repito, infiltrándose, infiltrándose dentro de lo que son nuestras propias estructuras para acabar con la rebelión. Señor Jara, los convocantes de estas manifestaciones, que a mí no me consta quiénes son, no sé si es una información pública o no, pero a las cuales yo me sumo emocional, psicológica y espiritualmente, pero de forma pacífica. Deben dar instrucciones claras de que se va a protestar, se va a dar la cara por España, por nuestra vida, por nuestro futuro, pero no se va a golpear a la policía o a provocar incidentes que justifiquen una represión brutal donde puede haber incluso víctimas mortales. Entonces, realmente son los convocantes los que tienen que dotar de un armazón intelectual suficiente para decir, sin renunciar a la calle, que es imprescindible. La izquierda solo la va a parar el pueblo español, como yo aseguro. Los jueces tienen su papel, insisto, pero yo creo que serán los españoles de a pie los que paren a este gobierno. A mí me parece que la intervención policial ayer fue desmesurada, absolutamente injustificable, que tenía que haber sido quirúrgica, es decir, tenía que haber ido al núcleo del problema a extraerlo y permitir que nos manifestemos, porque estamos en un régimen democrático de momento, si nos descuidamos nos lo quitan de las manos, pero a día de hoy sí. Y la policía ayer, con el gas, iba a decir gas sarín, no, todavía no, el gas pimienta, los gases lacrimos, es una barbaridad. Lanzar pelotas de forma indiscriminada es una barbaridad. Esas pelotas cuando intenten invadir Ceuta y Melilla desde la frontera de Marruecos. Pero no en la calle Ferraz, no en la calle Marquez Ruquijo. Pero vamos a lo que estábamos hablando, puede haber un golpe de falsa manera, vimos el famoso 11M, lo vimos todos, o sea, como se utilizó el mayor atentado de Europa para directamente echar las culpas al gobierno y bueno, ahí queda eso. Lo hemos visto mil veces, Sánchez directamente, se estaba la gente manifestando pacíficamente ante las sedes y estaba diciendo que estaban atacando a las casas del pueblo, que estaban insultando a la gente, cuando no ha habido ningún altercado. Lo hemos visto, lo pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos. Al final no se habló de lo que se tenía que hablar. ¿Cree usted que este tipo es capaz de eso? Sinceramente creo que es capaz de eso y de todo lo que se nos pueda ocurrir. O sea, que la realidad dejará la ficción en pañales. Son capaces perfectamente. Vamos, yo incluso me he atrevido hoy hablando con amigos, hablando de que vea, pues en un CNI o el CNI más pro Sánchez, pues pones allí 15, 20, 30 tíos o los amigos de este gobierno, que tiene, pues mandan, pues no va a hablar de los rusos don Antonio, ¿no? Pues manda 30, 40, 50 bolivarianos y ya está. Y a reventar, como en la campaña electoral a Vox en Vallecas se le plantaron gente con la cara tapada a bloquear y a reventarle la campaña electoral. Yo me acuerdo, señor Vera, usted que es muy del Madrid, cuando el Madrid ganó la séptima Copa de Europa, que estaba allí conmigo en Cibeles, cuando estamos, todo el mundo estaba celebrándolo, vinieron personas que ni les gustaba el fútbol y se pusieron a atacar abiertamente. De hecho, tenían ideología, porque me pusieron a dar uno, ideología a ver, Charle, y reventaron la celebración. Se acuerda que hubo unos disturbios muy grandes. Aquí, como dice el señor Jara, ¿puede haber elementos turbios que hagan girar o utilicen las manifestaciones para beneficiar más al gobierno que verdaderamente para ir camino a la libertad y la lucha del Estado de Derecho? A ver, en eso del Madrid yo no estuve, porque como bien sabe, yo soy el Atlético y nunca voy a las celebraciones del Madrid. Pero es verdad que hubo incidentes y es verdad, vamos a ver, esto es tan antiguo como la propia humanidad. Las operaciones de falsa bandera se utilizan en las guerras y se hacen en las manifestaciones. Tú infiltras ahí a gente y te cargas la manifestación en cuestión. Por eso, los convocantes, claro, estas son manifestaciones espontáneas, que no están en principio autorizadas, que tampoco pasa nada. La gente se puede manifestar pacíficamente, pero si pides la autorización, pues casi mejor. Porque entonces te obligan a tener una cosa que es fundamental, que es un servicio de orden. Y que el servicio de orden es el que se va a ocupar de que no entre esta gente y reviente las manifestaciones. Y luego, una cosa que es fundamental y que hemos dicho antes, hay que detener a los alborotadores. Si no se detiene a ningún alborotador, cuidado. Es que es sospechoso, ¿no? Porque esto es muy raro y muy sospechoso, porque es muy fácil detenerlo. Es decir, no, es que están diciendo, son ultras que pueden ser, ultras del fútbol, que es gente que le gusta la violencia, la camorra, el liar follones, perfectamente. Ahora que los detengan y que digan quiénes son y que cuenten su historial. Si no los detienen... Porque no le parece raro lo que dice el señor Dalmau, que han dado orden de no detener a nadie después de crear los disturbios. Que a estos sí hay que detenernos, no a los de ayer. Es que todo parece muy raro. Claro, claro, es fundamental que los detengan. Y es fundamental que estas manifestaciones tengan su servicio de orden. Para que cuando veas que entran gentes ahí encapuchados con los pañuelos y... No, no, no. Estos los echamos de aquí y estos no están aquí, porque ya sabemos a lo que vienen. Y vienen a reventar. Y vienen a hacer un conflicto, a generar un conflicto de algo que es muy pacífico y de algo a lo que tiene derecho todo ciudadano. Que es a manifestarse y expresar su opinión contra una actuación de gobierno. Hay que tener en cuenta que es que los ciudadanos tenemos pocas maneras de expresarnos. Es decir, votando y por supuesto si estamos en contra de alguna iniciativa del gobierno de expresarlo libremente en las calles. Es el derecho que tiene la gente. Porque no tiene muchos más. Después te van a obligar a pagar impuestos, a hacer todo lo que digan las autoridades. Por tanto es un derecho al que todo el mundo puede ejercer libremente y que tenemos que garantizar. Pero hay que hacerlo bien y en este sentido los que se han apuntado a estas manifestaciones espontáneas han sido los de Vox, han sido el señor Abascal. Bueno, pues si se ha apuntado que haga todo lo posible para evitar que toda esta gente incontrolada pueda reventar una manifestación. Porque luego estos que van a estar jaleando al gobierno, ya sabe usted qué es lo que van a decir. Que todos los que han ido allí eran violentos, que lo que querían era ir contra el gobierno, ir contra el PSOE, ir contra la investidura y que por tanto son todos de ultraderecha. Esa es la lectura que algunos van a sacar, que ya están diciendo en este momento y es falso.